¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de Cinedigital.tv y estamos desde el booth de Western Digital con Frame.io Frame.io es una herramienta de colaboración en línea básicamente para lo que esto funciona es que nosotros generalmente cuando tenemos que mandar material para que nuestro cliente lo autorice o nuestro productor o nuestro director lo autorice, se vuelve una pesadilla ahí estaba el archivo, en el minuto 35 hay un comentario tenemos que hacer tal cosa, en fin todo esto se vuelve complejo porque no tenemos una forma precisa de rastrear la forma en la que, dónde se quieren los cambios qué hay que hacer, si hay que remover un logo cuál es el punto, etc. y ahí es donde Frame.io entra Frame.io tiene una interfase que nos permite subir directamente los archivos prácticamente en cualquier formato y colaborar en línea entonces esto nos permite poder revisar el material poder verificar la media hacer anotaciones directamente amarradas con un código de tiempo y vía ese código de tiempo poder revisar exactamente lo que queremos incluso podemos agregar un área en la pantalla en la cual nosotros especificamos queremos un cambio en esta zona esta zona está sobreexpuesta, por ejemplo entonces, se escribe el comentario y el comentario queda registrado que él especificó que requiere este cambio y queda amarrado con el código de tiempo en el momento en el que el editor tiene que trabajar simplemente se va al punto ve exactamente qué es lo que el cliente o el productor nos está diciendo que modifiquemos y lo podemos modificar sin ningún problema en el verano van a liberar una serie de nuevas funciones más o menos 150 funciones nuevas irán liberando una por una y vamos a estar haciendo el review ya completo de la plataforma para que todos ustedes puedan verlo este es un sistema que opera por suscripción arranca desde 15 dólares mensuales por usuario pero también tienen un plan enterprise de 50 dólares para 5 usuarios donde se puede colaborar de forma extensiva pueden conocer un poquito más acerca de la plataforma en frame.io.com y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB 2018